Y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y sed de justicia. ¡No temáis Bayton Perón y su doctrina! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! No será nada, revolución en paz, completaba el general Perón. Entre el tiempo y la sangre hemos optado por el tiempo y se puede hacer en el tiempo una verdadera revolución reestructurando todas las instituciones de esta Argentina para ponerla en marcha, en desarrollo, en crecimiento y colocarla en el nivel que realmente le corresponde en el concierto de las naciones del mundo a vida cuenta de su enorme potencial económico que tiene. Pero doctor, entonces el partido que es simplemente una herramienta electoral... Es simplemente un instrumento, una herramienta electoral que la utilizamos en las campañas electorales, nada más. Carlos. Oscar. Doctor, usted estaba recién mencionando el temor con que perciben los europeos el movimentismo, digamos, y hablaba de la asimilación al corporativismo. Aquí, en este programa, Eduardo Dual sostuvo, hace no muchas semanas, que ha llegado la hora de las corporaciones otra vez. ¿Usted comparte ese criterio de su compañero de fórmula? Pero de las corporaciones, no del corporativismo, no confundamos. ¿Y cómo se diferencia? Cuando nosotros hablamos, Cardoso, del pacto social, estamos haciendo referencia a las dos grandes corporaciones que existen en el país, entre otras. Y nadie me va a negar que hay una corporación de las empresas y hay una confederación del trabajo, una corporación del trabajo. Esas dos grandes corporaciones pueden coincidir sobre aspectos que no tan solo hagan a los salarios, a los precios, sino también a la producción, a la industrialización, a las relaciones de Argentina comercialmente, a nivel internacional. Y, además, con la intervención del Estado Nacional. Ese pacto social entre las dos grandes corporaciones y el Estado Nacional nos van a posibilitar salir de esta situación de crisis. Lo mismo que ocurrió en 1974, cuando plantea el pacto social el general Perón, e Isabel Perón lo expresa en la Organización Internacional del Trabajo allá por el 26 de junio de 1974, cuando fue aplaudida sostenidamente durante casi 10 minutos por todos los concurrentes a ese Congreso. Los pactos de la Moncloa. Nosotros estamos hablando de este pacto con una característica muy especial. Elevado a la categoría de ley, con severas sanciones, a quienes firmando ese pacto no cumplan a lo que se han comprometido. Gobernador, la última pregunta de esta noche. Se está hablando mucho de una cuestión que lo puede llegar a afectar a usted en el caso de que sea el candidato al justicialismo si triunfa el sábado, que es la reforma a la Constitución, el acortamiento del periodo presidencial. ¿Cuál sería su opinión llegado al caso? A mí no me afectaría. Yo soy partidario del acortamiento del periodo presidencial a cuatro años, pero también soy partidario, entre otras cosas, de la reelección del Presidente de la Nación. Soy partidario de la Constitución del 49 totalmente actualizada con esta modificación, con la incorporación de la reforma constitucional a través de enmiendas, enmendar un artículo, reformar un artículo cada dos años, por ejemplo, con el apoyo, el referéndum del pueblo argentino, la incorporación de todo lo que haga a ciencia, tecnología, la preservación del medio ambiente. Es decir, una reforma integral con estas características, con estas particularidades, y la elección directa del Presidente y Vicepresidente de la Nación. Doctor, tras este rally que ha hecho por la República, ¿cuál es la impresión que se lleva? Le transmito el pronóstico que dieron el doctor de la Sota y el doctor Cafiero. Dijeron que ganaban 7 a 3. Bueno, sí. Yo, por supuesto, las encuestas y lo que dice el pueblo. Pero, fíjese, un solo... Esto para ponerlos más o menos en ambiente. El día sábado hicimos un acto en Río Cuarto, y al doctor de la Sota se le ocurrió hacer un acto paralelo al nuestro. Él llevó 500 personas, y nosotros en una cancha de básquetbol metimos más de 6.000 personas. Y esto se... Aquí en Tucumán, ya les dije lo que ha ocurrido hace unos minutos. En San Espeña, al mediodía, más de 7.000 personas en pleno centro, acompañándonos en un acto que fue realmente espectacular. Y en todas partes ocurre lo mismo. Hemos tenido la virtud de movilizar nuevamente el justicialismo, y esto se va a reflejar, evidentemente, en las urnas. Por eso yo hablo modestamente de una diferencia de 300.000 votos el día 9 de julio. ¿Ese es su pronóstico, entonces? Ese es mi pronóstico. Doctor... Y el pronóstico del pueblo, César. Le quiero aclarar que esa música que se escuchaba de fondo es una música proveniente de una filtración de audio, seguramente proveniente de una emisora de Tucumán. De cualquier modo, quédese tranquilo, porque no le hizo perder calidad al reportaje. Fue perfectamente escuchado aquí en Buenos Aires. Doctor, muchas gracias por haberse sumado una vez más a nuestra convocatoria. Me río, porque acá los operadores tucumanos dicen que no... No, pero daría la impresión, hasta creo que fue localizado... Debe andar Antonio por ahí. Bueno, muchísimas gracias, César. No, no... Garboso, Carlos, un abrazo, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, nuestra serie de reportajes a distancia ha concluido felizmente. Carlos Oscar, teníamos que desquitarnos con... Considera la tarea de gobernar como una incomodidad entre dos elecciones. Lo que le gustan son las elecciones. No, 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 no. Él busca vidas, entre comillas. Está bien. Que sabe hacer esto y sabe hacer lo otro. O nada. Que las arregla. O nada. Y siempre sale adelante, ¿no? O nada. Se defiende. Sí, se defiende. Se defiende, pero no progresa. No. Y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie. No viene a destruir nada. Simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y sabe justicia. No temáis. Baitón Perón y su doctrina. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! No será nada. Revolución en paz, completaba el general Perón. Entre el tiempo y la sangre hemos optado por el tiempo. Y se puede hacer en el tiempo una verdadera revolución, reestructurando todas las instituciones de esta Argentina, para ponerla en marcha, en desarrollo, en crecimiento, y colocarla en el nivel que realmente le corresponde en el concierto de las naciones del mundo, habida cuenta de su enorme potencial económico que tiene. Pero doctor, entonces el partido que es simplemente una herramienta electoral. Es simplemente una herramienta electoral que la utilizamos en las campañas electorales. Nada más. Carlos. Oscar. Doctor, usted estaba recién mencionando el temor con que perciben los europeos el movimientismo, digamos, y hablaba de la asimilación al corporativismo. Aquí, en este programa, Eduardo Dual sostuvo, hace no muchas semanas, que ha llegado la hora de las corporaciones otra vez. ¿Usted comparte ese criterio de su compañero de fórmula? Pero de las corporaciones, no del corporativismo, no confundamos. Cuando nosotros hablamos, Cardoso, del pacto social, estamos haciendo referencia a las dos grandes corporaciones que existen en el país, entre otras, y nadie me va a negar que hay una corporación de las empresas y hay una confederación del trabajo, una corporación del trabajo. Esas dos grandes corporaciones pueden coincidir sobre aspectos que no tan solo hagan a los salarios, a los precios, sino también a la producción, a la industrialización, a las relaciones de Argentina comercialmente, a nivel internacional, y además con la intervención del Estado Nacional. Ese pacto social entre las dos grandes corporaciones y el Estado Nacional nos van a posibilitar salir de esta situación de crisis. Lo mismo que ocurrió en 1974, cuando plantea el pacto social el General Perón, e Isabel Perón lo expresa en la Organización Internacional del Trabajo allá por el 26 de junio de 1974, cuando fue aplaudida sostenidamente durante casi 10 minutos por todos los concurrentes a ese Congreso. Los pactos de la Moncloa, nosotros estamos hablando de este pacto con una característica muy especial, elevado a la categoría de ley, con severas sanciones a quienes firmando ese pacto no cumplan a lo que sean comprometidos. Gobernador, la última pregunta de esta noche. Se está hablando mucho de una cuestión que lo puede llegar a afectar a usted en el caso de que sea el candidato al justicialismo se triunfa el sábado, que es la reforma a la Constitución, el acortamiento del periodo presidencial. ¿Cuál sería su opinión, llegado el caso? Yo a mí no me afectaría, yo soy partidario del acortamiento del periodo presidencial a cuatro años, pero también soy partidario, entre otras cosas, de la reelección del Presidente de la Nación. Soy partidario de la Constitución del 49, totalmente actualizada, con esta modificación, con la incorporación de la reforma constitucional a través de enmiendas, enmendar un artículo, reformar un artículo cada dos años, por ejemplo, con el apoyo, el referéndum del pueblo argentino, la incorporación de todo lo que haga a ciencia, tecnología, la preservación del medio ambiente, es decir, una reforma integral con estas características, con estas particularidades. Y la elección directa del Presidente y el Vicepresidente de la Nación. Doctor, tras este rally que ha hecho por la República, ¿cuál es la impresión que se lleva? Le transmito el pronóstico que dieron el Doctor de la Sota y el Doctor Cafiero, dijeron que ganaban 7 a 3. Bueno, yo por supuesto, las encuestas y lo que dice el pueblo, fíjese, un solo, esto para ponerlos más o menos en ambiente. El día sábado hicimos un acto en Río Cuarto, y al Doctor de la Sota se le ocurrió hacer un acto paralelo al nuestro. Él llevó 500 personas, y nosotros en una cancha de básquetbol metimos más de 6.000 personas. Y esto se... aquí en Tucumán, ya les dije lo que ha ocurrido hace unos minutos. En San Espeña, al mediodía, más de 7.000 personas en pleno centro, acompañándonos en un acto que fue realmente espectacular, y en todas partes ocurre lo mismo. Hemos tenido la virtud de movilizar nuevamente el justicialismo, y esto se va a reflejar evidentemente en las urnas. Por eso yo hablo modestamente de una diferencia de 300.000 votos el día 9 de julio. ¿Ese es su pronóstico entonces? Ese es mi pronóstico. Doctor... Y el pronóstico del pueblo, César. Le quiero aclarar que esa música que se escuchaba de fondo es una música proveniente, una filtración de audio, seguramente proveniente de una emisora de Tucumán. De cualquier modo, quédese tranquilo porque no le hizo perder calidad al reportaje. Fue perfectamente escuchado aquí en Buenos Aires. Doctor, muchas gracias por haberse sumado una vez más a nuestra convocatoria. Me río porque acá los operadores tucumanos dicen que no... No, pero daría la impresión, hasta creo que fue localizado... Debe andar Antonio por ahí. Bueno, muchísimas gracias, César. No, no... Gargoso, Carlos, un abrazo, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, nuestra serie de reportajes a distancia ha concluido felizmente. Carlos Oscar, teníamos que desquitarnos con el doctor... ¿Era otra vez? Consideran la tarea de gobernar como una incomodidad entre dos elecciones. Lo que les gustan son las elecciones. Gracias. Gracias. Gracias.